En presencia de centenares de estudiantes universitarios, este lunes oficialmente fue abierta a la comunidad estudiantil la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro. Una universidad 100% gratuita gracias a nuestro comandante Daniel y nuestra compañera Rosario. ¿Cuál sería tu mensaje para la juventud que aún no ha venido a la universidad? Quiero invitar a toda esa juventud nicaragüense a que vengan a ver la oferta académica que tiene esta universidad pública. El acceso a la educación superior ya es una realidad. Estas universidades del pueblo permiten que el hijo del obrero, el hijo del campesino tenga la oportunidad de profesionalizarse. Esta universidad abre la puerta del día de hoy para que la juventud siga fortaleciendo su proceso educativo, siga promoviendo el desarrollo profesional, porque la educación nos transforma, la educación permite que los jóvenes, que la juventud sean agentes de cambio. Y eso lo ha agrandizado el Frente Sandinista con el comandante Daniel y la compañera Rosario. El acto de apertura se realizó en las afueras del recinto universitario, donde acompañados de música nicaragüense, las autoridades develaron una placa con el rostro del héroe estudiantil Casimiro Sotelo y realizaron el corte de cinta para posteriormente abrir los portones a la comunidad estudiantil. 180.220 estudiantes universitarios van a estar matriculados para 2024. Esa va a ser la atención a nivel de educación superior. Y esta universidad, la Universidad Casimiro Sotelo Montenegro, va a atender 5.000 estudiantes. Esos 5.000 estudiantes van a estar de manera gratuita, ¿verdad? En esta universidad que es pública, gratuita y de calidad, sin costos de prematrícula, sin costos de matrícula y por supuesto sin ningún cobro nefasto. Hoy está abriendo al público sus puertas esta universidad que en la extinta le había negado el derecho a su ingreso a muchos de ustedes. Habían sido expulsados. Pero hoy están aquí. Hoy están acá y les agradecemos que estén acá por cuanto quiero que sean receptores de todo el cariño, de toda la calidez humana que el equipo de trabajo de la Casimiro Sotelo tiene para todos ustedes y para toda la nación. Para Crónica TN8, Rudy Contreras.